¿Qué tal? En el tema de los lavadores internos de motor, Ecom tiene un producto, Ecom 108, lavador interno de motor. ¿De acuerdo? A muchos de los técnicos les provoca un cierto de miedo, fobia, o simplemente no les gusta usarlo. ¿Cuántas veces no llega al taller algún motor con falta de lubricación? De repente, el cliente se queja de que tiene un ruido constante en la parte superior del motor. Y efectivamente, quitamos el tapón de llenado y vemos que está totalmente seco. Falta de lubricación, lo que comúnmente conocemos como ruido en punterías. Es precisamente por la falta de periodicidad en los cambios de aceite y que el aceite sea el adecuado para la unidad, en este caso en el motor, lo que puede empezar a provocar esa carbonización, esa incrustación. Y es muy fácil detectarla. Ustedes quitan la tapa y ven la concentración de sedimento. A veces que es puro lodo, un carbón muy seco. Sacan la bayoneta y aunque el aceite esté limpio, ven que la bayoneta esté quemada. Ese es el indicio de un motor que está totalmente quemado por la parte de dentro. Está totalmente carbonizado. ¿De acuerdo? Retomando, les comentaba que muchas veces lo tienen mal enfocado. Porque precisamente cuando tienen estas situaciones, acuden al técnico para tratar de rescatar lo que es la unidad. Entonces, el técnico les puede proponer usar este producto. ¿Qué beneficios aporta? Bueno, lo que es el carbón lo va a diseminar y lo va a precipitar hacia lo que es el fondo del cárter para que salga a la hora del drenado. Reemplazando su aceite nuevo, debe quedar limpio. Esa es la concepción de este producto o de este tipo de productos. ¿Cómo se debe usar? Debe estar motor caliente con su mismo aceite sucio. Lo vamos a incorporar y lo dejamos trabajar cinco minutos. En la teoría se debe quitar medio litro de aceite y reponer con este medio litro el producto. En la práctica, sinceramente, nadie lo hace. Pero no por eso deja de ser efectivo. Es simplemente una recomendación. ¿De acuerdo? Este producto es efectivo para lo que es motores a gasolina y diésel. Servicio ligero. Puede ser motores de cuatro y seis cilindros. ¿De acuerdo? Para motocicletas también. Son 100 mililitros por cada litro de aceite en la motocicleta y se usa de la misma manera. Lógicamente, el técnico debe aplicar un criterio a la hora de usar este tipo de productos. Cuando la incrustación de carbón es muy importante, puede haber un problema de descascaramiento que es la chamba de estos productos y puede llegar a tapar lo que es el sedazo colador. Ahí es donde debemos aplicar nuestro criterio como técnicos que somos. Debemos recomendarle a nuestro cliente lógicamente el producto y todo lo que conlleva usar este tipo de productos cuando el problema ya es algo grave. Señor, vamos a usar este producto, va a diseminar el carbón, lo va a precipitar, pero puede ocurrir que se tape el sedazo colador. Lo que debemos hacer es retirar el cárter, retirar el sedazo y hacer un lavado interno para rescatar su motor y liberarnos o librarnos de la posible reparación. ¿Verdad? Entonces, ahí está otra herramienta, una herramienta más de la línea con, es el ECO 108, lavador interno del motor, lo que conocemos como Motoflush, cinco minutos. ¿Me acuerdo? Entonces, con su mismo aceite, usamos, lo agregamos, cinco minutos y lo drenamos. Si lo dejan más tiempo, no va a limpiar más, va a limpiar exactamente lo mismo.